Es la segunda vez que el cantante de música ranchera, Leonardo Torres, invita a Lin May para ser protagonista de uno de sus videos. Ahí tuvimos la oportunidad de conversar con ella de Don Vicente Fernández, quien permanece hospitalizado desde agosto pasado. Siempre me llamaron para las películas sexys y sensuales. También tengo películas familiares como las que hice con Antonio Aguilar, con Vicente, con varios compañeros de cantantes de ranchero. Desafortunadamente, Vicente Fernández pasa por una situación de salud muy, muy precaria. ¿Qué son los recuerdos y las experiencias, sobre todo, que viviste con ese charro de buen titán? Mira, yo con Vicente viví mucho tiempo, trabajamos mucho tiempo en el Teatro Blanquita y era un hombre muy cariñoso. Y siempre cuando yo llegaba, entre mambalinas se me pegaba de la cintura y me decía, ¿tienes cuerpo de jarrito? Y me abrazaba, ¿no? Pero respetuoso, ¿nunca te echó el perro? No, no, para nada. No. Bueno, él era muy enamorado, eso sí, todo el mundo sabe, ¿no? Besaba a las muchachas donde trabajaba. Bueno, él era un charro, pues. Todos los charros son enamorados. Y antes no había ese problema de que si te daban, no sé, un aprecio, un abrazo o que te agarran la cintura, no existía ese problema que hoy ya para todo te quieren demandar o esa cosa. Ay, no, no. Antes éramos compañeros y nos respetábamos todos, ¿no? Claro, si te gustaba el hombre y se gustaban los dos, pues ya era otra cosa. Se dice que estuvo muchos políticos, gente importante enamorado del INME, pero ¿qué tan cierto es? ¿Y con quién sí y con quién no? Bueno, sí tuve muchos enamorados políticos, pero yo les decía que sí, no les decía cuándo, nada más ellos me llenaban de regalos y sí me regalaban muchas cosas. Tuve muchísimos enamorados, pero yo decía, este me gusta y este no me gusta, yo los escogía. Yo los hacía creer que ellos me escogían a mí, pero yo los escogía a ellos. ¿El regalo más caro que te haya dado un hombre, ya sea político, artista o otro? No, un productor y este, mi esposo que me casé con él por la iglesia, me regaló una casa, el otro me regaló otra casa, me regalaban abrigos, brillantes, de todo. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.